Hola, bienvenido a mi canal nuevamente. En este video te voy a enseñar las pruebas de la suma. Hemos anotado acá la suma y sus pruebas. Efectivamente no es un video para netamente aprender a sumar, sino a cómo hacer las pruebas de la suma una vez que tú ya sepas hacer una suma. Voy a agarrar una cantidad sencilla, donde esto se llama sumando, si tú recuerdas las partes de la suma. Estos son los sumandos. Y el resultado que vamos a obtener se llama suma total. La suma total. ¿Cómo se hace la suma? Voy a explicar rápidamente. 3 más 4, siempre unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, y así sucesivamente. Se suma unidades con unidades. 3 más 4, si sumas, vas a obtener 7. 4 más 8, si sumas, vas a obtener el número 12. Recuerda que si tú tienes dos cantidades, el último número anoto acá, el otro número lo llevo para la otra columna. Y sumamos 1 más 6, 7. 7 más 4 es 11. Y el resultado es 1.127 de la suma de 643 más 484. Lo que quiero explicarte es cómo hacer la prueba de esta suma. Si tú haces cualquier suma, no importa de la cantidad de cifras que tengas en los sumandos, una vez haces la suma, normalmente te enseñan a hacer la prueba de las restas. O sea que para hacer la prueba de la suma, una de las opciones es que tú sepas restar. Puedes agarrar tu suma total y le vas a restar uno de los sumandos, cualquiera de ellos. Por ejemplo, si tú le restas este sumando, el resultado de tu resta debe darte el sumando de arriba. Si tú le restas a tu suma total el sumando de arriba, tu resultado debe darte el otro sumando. Por ejemplo, yo voy a restarle este sumando de acá, el segundo sumando, a esta suma total. Si le restamos 7 menos 4, tenemos 3. El 2 no alcanza para quitarle el 8. Entonces me voy a prestar del 1, me voy a prestar 1. Y vamos a obtener 12 menos 8. Si restas 12 menos 8, del 8 para llegar al 12, tenemos 4. Pero recuerda que este le prestó al 12, por lo tanto este 1 se quedaría en 0. Y el 0 no alcanza para quitarle 4, por lo tanto me tomamos estas dos cifras porque ellas son las últimas. O simplemente le prestas y esto queda en 0, que es lo mismo. Y vas a obtener 10. 10 menos 4, tenemos 6. Si tú observas lo que te había dicho anteriormente, debe salirme el otro sumando. Cualquiera de los sumandos que tú restes, vas a obtener como resultado el otro sumando. Siempre a la suma total le puedes restar esto. Pero, ¿qué pasa si todavía no has llevado la resta y quieres hacer la prueba de la suma? En ese caso, puedes escoger hacer la prueba de la destrucción del 9. Esta prueba sería la prueba de la resta. A la suma le aplicas la prueba de la resta y sería ese procedimiento. Ahora la resta lo podrías haber hecho en otra operación, que es lo mismo. O sea, en vez de hacerla acá, podrías haberla agarrado a un ladito y haces la resta correspondiente. Y obviamente el resultado te va a dar el mismo resultado que estoy anotando ahí. Eso ya depende de cada uno o cómo te lo hayan enseñado. Si quieres hacer lo mismo que hace tu profesor o profesora. Entonces, voy a hacer, en este espacio de acá, voy a borrar. Pero esta vez voy a hacer otra prueba. Recuerda, esto daba 1127, que era mi suma total de 643 más 484. Ahora te voy a explicar cómo hacer la prueba de la exclusión del 9. La prueba de la exclusión del 9 es cuando tú agarras y sumas estas cantidades. Las cantidades de acá. Sumas 6 más 4, 10 más 3, 13. Y anotas acá. Pero recuerda que cuando tú haces la exclusión del 9, debes excluir a los 9. Si lo sumamos, obtenemos 13. Cada vez que obtienes dos números, puedes volver a sumar 1 más 3 y mi resultado sería 4. Es una de las opciones. Otra opción, podrías agarrar y buscar todo lo que sume 9. Por ejemplo, 6 más 3, 9. Podemos eliminarlo esto y me queda el 4. Igual llegas al mismo resultado. Podrías hacerlo también así. Podrías agarrar y sumar y cada que te pases del 9, le restas 9. 6 más 4 es 10. Te pasaste del 9, entonces 10 menos 9, restas y obtienes el 1. 1 más 3, 4. Al final llegas al mismo numerito. Yo voy a elegir la opción que normalmente es más fácil. Es buscar lo que sume 9. Por ejemplo, 6 más 3, 9. Elimino y me queda el número 4. Lo mismo vamos a hacer acá. 4 más 8 me da 12. 12 más 4 me da 16. Si obtengo el 16, tengo dos cifras. Lo voy a volver a sumar. 1 más 6, 7. Que sería lo mismo que tú hagas 16 menos 9. Que también obtienes 7. Yo prefiero que lo sumes. Es mucho más fácil. Cada vez que te salgan dos cifras, vuelves a sumar las cifras. Entonces, estamos sumando estas cantidades. Obtenemos 16. Lo vuelvo a sumar porque tengo dos cifras. Y obtengo el número 7. Posteriormente, voy a sumar estas cantidades de acá. De la suma total. 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. 4 más 7. Obtenemos el número 11. Y el 11 lo vuelvo a sumar. 1 más 1. Y obtenemos 2. También podría haber hecho así. 7 más 2 es 9. Elimino porque es múltiplo del 9. Porque se llama la exclusión del 9. Y sumo lo que me queda. 1 más 1 es 2. Que al final llegas a obtener lo mismo. Estas dos cifras del sumando. Lo volvemos a sumar. 4 más 7. Obtenemos 11. El 11 lo sumamos. Nuevamente 1 más 1. Y obtenemos 2. Estas dos cifras deben salirme la misma cantidad. Esa sería mi verificación. O mi prueba. Por la exclusión del 9. Si te sale la misma cantidad de estas cifras. Quiere decir que tu suma está bien. Voy a agarrar otra suma cualquiera. Y voy a hacer un ejemplo más. De suma. 4 más 9. Por ejemplo es. 13. Llevamos 1. 1 más 3. 4 más 1. Es 5. 4 más 8. Es 12. Recuerda que debo sumar las cifras de acá. 4 más 3 me da 7. 7 más 4 es 11. Si tu recuerdas. El 11 lo voy a colocar. 1 más 1. 2. El 9 lo excluimos. Porque es la exclusión del 9. 8 más 1. 9. También me da 9. El 9. Si lo excluimos. No me queda nada. O sea. Anotamos el 0. Cuando se excluye todo. Estos 2 lo vamos a sumar. 2 más 0 es 2. Debemos obtener sumando esto también el número 2. Lo voy a verificar. 1 más 2 es 3. 3 más 5 es 8. 8 más 3 es 11. El 11 lo vuelvo a sumar. 1 más 1 es 2. Y si observas obtenemos la misma cantidad. Entonces cuando te pidan hacer la prueba de la exclusión del 9 en la suma simplemente debes sumar las cifras y de los sumandos vuelves a sumar la cantidad y debe ser igual al número de la suma total. Espero que te haya servido este video. No te olvides suscribirte a mi canal. Profe Santiago Velázquez. Por favor si tienes algo que comentar comenta. Si quieres que hagamos otros videos de la misma manera. No te olvides suscribirte a mi canal.